Música ¡Ay! ¿Qué les pasa, querido? ¡Ay! Andrea, no, yo trayéndote el jugo, trayéndote el jugo, pero tú como siempre, pues niña, tápate, tápate, tápate. Música 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 Ay, Andrea, ¿hasta cuándo tomes el teléfono? Dios mío, mira eso, esto es un chiquero, Andrea, ¿qué nos asustó con un polvo? No, no, Andrea, mira, yo ya fui a comprar la sandía, te voy a hacer tu juguito de sandía para la merienda, tú por lo menos, por favor, llama a la limpieza y hazlo limpiarla. Quiero que tú por lo menos limpies este lugar, ya para la limpieza, ya, por favor, llámase la limpieza y te pones algo de ropa, porque tú eres capaz de recibirlos así, Andrea, por favor, no quiero regresar y ven esto sucio. ¡Qué fastidio contigo! Música Hola, ¿me puede ayudar, por favor, con los chicos de limpieza? Sí, por favor. Pero ¿para qué ahora puede? No, lo que pasa es que tenemos una reunión luego y necesitamos que sea urgente la limpieza. ¿Pueden venir ya? Gracias. Música Música Pasen Buenas Pasen, pasen A permiso Siga Pasen, hola, pasen chicos Ah, disculpen que paseamos No, no se preocupen, pasen ¿Volvamos esta parte o todo? Hay que limpiar todo, pero comiencen por esto, ya Claro Bueno, si se queda aberto de aquí Puedo subir la cabeza de toro, pues Ah Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.